Este lunes colonos y comerciantes de San Roque se manifestaron de nueva cuenta para oponerse al inicio de la remodelación de este parque, pues aseguran que no cuentan con los permisos correspondientes para el inicio de esta remodelación. Este día intentaron ser desalojados con un documento falso que no les brinda ningún tipo de garantía o certeza de cómo será el proceso que está a punto de comenzar. Lo que nos expliquen es que nos expliquen la maqueta, cómo va a estar, que pedimos que quede nuestra biblioteca, el módulo de policías, el módulo de la tercera edad, de igual manera el apoyo de los señores, el que vende tacos y el que vende pizzas, que tienen casi 30 años trabajando aquí y tampoco les han notificado, no tenían permisos cuando ellos vinieron, hasta hoy día no presentan los permisos. Ustedes pudieron observar que en cuanto hablamos con las personas que vienen a destruir, pues les pedimos algún documento para poder hacer el trabajo y no presentan nada. Aunque hace unos días la Secretaría de Obras Públicas había anunciado la presunta cancelación de esta remodelación, hoy de nueva cuenta trabajadores acudieron con material, pero sin permisos necesarios. Por su parte, comerciantes de este parque aseguran que no han sido notificados de qué sucederá con sus negocios. Temen que una vez culminada la obra no se les permita restablecer su fuente de ingresos. Por motivo de que me están desalojando así sin ningún documento, más que este documento que supuestamente me lo dio una muchacha del municipio lo trajo, pero yo no estaba. Llego hoy al municipio y ella me lo entrega ahí, pero este documento no tiene validez. Entonces yo soy la persona afectada y mi familia, mi sobrina, mi hermana, todas ellas. Los inconformes aseguran que ha existido opacidad y poca información en este proceso de remodelación, por lo que buscarán un amparo que logre beneficiar a los negocios que se encuentran desde hace aproximadamente 30 años en este parque, pues su temor radica en quedarse sin su única fuente de ingresos para llevar el sustento a sus hogares, pues a pesar de que no se oponen a la remodelación, piden sea de conocimiento público el proyecto de esta obra. Con imágenes de Juan Leiva para Diario Media Group, Carla Nazar. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina